Saludos, aquí su amiga en algún lugar del mundo les está haciendo este video. Déjenme mostrarles, estoy en el town de Colbert. Este town está a una hora y veinte minutos de Toronto. Está afuera de Toronto y pues la verdad es primera vez que estoy aquí o que hemos venido aquí por estos rumbos. Miren, pero sí me ha gustado. Vienen a poner su mercadito aquí a esta área, a este parque. Pero ya están básicamente terminando. Sí, venimos un poquito tarde, pero algo estamos grabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno amigos hasta aquí dejo este vídeo muchas gracias por llegar hasta el final compárteme dime tú vinieras a estos pueblos en canadá estos son pueblitos en las afueras de este bello país a la verdad son bien tranquilos son pueblos en donde puedes ver comer disfrutar tranquilamente sin ningún problema bueno espero te guste este pequeño recorrido que te he mostrado hoy no olvides de suscribirte déjame ahí un like y compárteme en la caja de comentarios qué piensas tú de este vídeo nos vemos en otro bendiciones chao chao